Para ya veja aloteja Yahweh dijo a Moche Dile a Aron Veja aloteja Cuando levantes Las lámparas Las siete lámparas Tienen que dar su luz Su or Hacia adelante Al frente de la menorá Aron hizo esto Él encendió sus lámparas Para así dar la or La luz Al frente de la menorá Como Yahweh había ordenado a Moche Así es como la menorá Fue hecha De oro martillado Desde su base Hasta sus flores Labrado a martillo Siguiendo los modelos de Yahweh Le había enseñado A Moche Así es como Él hizo la menorá Yahweh dijo a Moche Toma a los lehuí Y de entre los beneí De Israel Y purificalos Así es como Vas a purificar Rocía el agua De purificación Sobre ellos Así que Rasuren Todo su cuerpo Con una navaja Y es que se le haven Su ropa Y se le haven A sí mismo Entonces Ellos tomarán Un ovillo Con su ofrenda De grano La cual será Harina fina Mezclada con aceite De oliva Mientras Tomas Otro novillo Para la ofrenda De pecado Presentarás A los lehuí Frente al mescán Del mescán Del edud Y reunirás A toda la congregación De los beneí De Israel Presentarás A los lehuí Delante de Yahweh De los beneí De Israel Para que ellos Puedan hacer La aboda El servicio A Yahweh Los lehuí Pondrán sus manos En la cabeza Sobre los novillos Uno Lo ofrecerán Como ofrenda De pecado El otro Como ofrenda De quemadas Para Yahweh Y para hacer Expiación Por los lehuí Pondrás A los lehuí Delante De Harón Y a sus hijos Y los ofrecerás Como ofrenda Mescán De Yahweh De esta forma Apartarás A los lehuí De los beneí De Israel Los lehuí Me pertenecerán A mí Después de eso Los lehuí Entrarán Y harán Abodad Servicio De Miscán De Ledud Y tú Los purificarás Y los ofrecerás Como una ofrenda Mescán Porque ellos Son totalmente Dados a mí Entre los hijos De Israel Todos los he tomado A ellos En lugar De aquellos Que salieron Primero de la matriz Esto es Los valores Primogénitos Del pueblo de Israel Porque todos Los primogénitos Dentro de los hijos De Israel Son míos Ambos Humanos Y animales En el día Que yo herí A todos Primogénitos De la tierra De mi reino Y todo eso Aparte Para mí mismo Pero yo He tomado A los lehuín En lugar De todos Los primogénitos De los beneí De Israel Yo he dado A los lehuín Los beneí Hijos de Israel Actuaron Conforme a todo Que Yahweh Había ordenado A Moshe Referente A sus hermanos Lehuín Los lehuín Conforme a la orden De Yahweh Ellos permanecían Ellos viajaban Algunas veces La nube Estaba allí Desde la nochecera Hasta la mañana Así que cuando la nube Era levantada En la mañana Ellos viajaban Y aún si continuaba Levantada Ambos Día y noche Cuando la nube Estaba Levantada Ellos viajaban Así fuera De la nube Permanecieron Sobre el mezcán Dos días Un mes Y un año Quedándose Sobre él Los beneí De Israel Permanecían En el campamento Y no viajaban Pero tan pronto Era levantada Ellos viajaban A la orden De Yahweh Ellos acampaban Y a la orden De Yahweh Ellos viajaban Ellos hicieron Lo que Yahweh Les ordenó Por medio De Mochi Yahweh Dijo a Mochi Adósten Trompetas Alas de plata Martillada Usada para llamar A la asamblea Y para sonar El llamado De mover El campamento Cuando sean sonadas La congregación Completa Se reunirá Delante de ti Ante la entrada Del mezcán De la edul Y solo Es Y si Solo una Es sonada Entonces Solo Los jefes Los príncipes De los clanes De Israel Se reunirán Delante de ti Cuando suene Una alarma Los campamentos De este Comenzarán A viajar Cuando suene Una segunda Alarma Los campamentos Los campamentos De el sur Se moverán Ellos sonarán Alarmas Para anunciar Cuando viajar Sin embargo Cuando la congregación Debes reunir Sonarás Pero Pero no suene Una alarma Serán Serán Los benedicts De Aarón Los conaní Que sonarán Las trompetas Esta será Una regulación Permanente Para ti Y para todas Tus renaciones Cuando vayan A la guerra En su bares Contra El adversario En los que están Los pimientos Sonarán Una alarma Con las trompetas Entonces Ustedes Serán Recordados Delante de Yahweh Ese supremo Que serán Salvos De sus Enemigos También En sus días De regocijo En los Moedín Tiempos Designados Y en los Ros Jodesh Y sonarán Todas las trompetas Sobre Las ofrendas Quemadas Sobre La inulación Y sobre La ofrenda De Shalom Sobre Esto será Un recordador Delante de Shalom Como Yahweh Su Shalom En el Vigésimo Día Del segundo Mes Del segundo Año La nube Fue levantada En Miscan Del Edur Y los Benéis Y Israel Salieron Y estaban Y En etapas Del desierto Zenay La nube Se detuvo En el desierto De Parán Así que ellos Salieron De su primer Viaje Y obedecieron La palabra De Yahweh Por medio De su Muche A la cabeza Iba La bandera De estampamentos De los Benéis De Yehudá Cuyas Campañas Se movieron Hacia adelante Frente De la compañía De Iba Nashon Nashon El hijo De Anir De Anir Sobre la compañía De las tribus De los hijos De Yisad Iba Natanahid El hijo De Subal Sobre la compañía De los Benéis De Sebulón Iba Eliar El hijo De Elón Entonces El Miscan Fue desarmado Y los hijos De Jeherson Y los Benéis De Menari Salieron Calgando El Miscan Después La bandera De campamento De los Benéis De Rehubén Salió Por compañías Por su compañía Iba Y Rizul El hijo De Shedeul Sobre la campaña De la tribu De los Benéis Hijo De Shimeón Iba Iba Shomuil El hijo De Shurish Shedai Sobre la Campañía De los Benéis Hijo De Icat Iba Y Yasaf El hijo De Rehubén Entonces Los hijos De Kehaz Salieron Calgando El lugar Kadosh Para que En el próximo Campamento El Miscan Pudiera estar Montado Antes de que Ellos llegaran Y la bandera De campamento De los Benéis Hijo de Ifraín Se movió Delante Delante De la compañía Sobre su compañía Estaba Elishama El hijo De Amihut Sobre la Compañía De los Benéis De Manashe Estaba Gan Leir Hijo De Pedazur Sobre la Campaña De los hijos De Benjamín De Benjamín Iba Abidán El hijo De Hidani La bandera Del campamento De los Benéis De Dan Formada De la guardia Para todo El campamento Se movió Delante De la compañía Por compañía Sobre su compañía El hijo Por favor No nos dejen La nube Cuando Yahweh Lo oyó Y su ira Se encendió Así Que fuego De Yahweh Se encendió Contra ellos Y consumió Las orillas Del campamento Entonces El pueblo Clamó A Moche Y Moche Oró A Yahweh Y fue Y el fuego Se aplacó Se aplacó El lugar Fue llamado Taverá Quemándose Porque En el Fuego Porque El fuego De Yahweh Se encendió Contra ellos Después Las multitud Mistas Que estaban Con ellos Se volvieron Lujuriosos Con una vida Más fácil Mientras Los Benéis De Israel Con una vida Por su parte También Renovaron Su gemido Y dijeron Si solo Tuvieron carne Para comer Recordamos El pescado Que comíamos En Misallín No nos costaba Nada Y los pepinos Y los melones Y los puerros Y los ajos Pero ahora Nos estamos Desfalleciendo No tenemos Nada que mirar Solo Este man El man Era como cera Como semilla De cilantro Y blanco Como resina El pueblo Se pasía Y lo recogía Él molía Los molinos Y lo majaba En morteros Y lo cocía En la caldera Y hacía De él Tortas Su sabor Era como sabor De aceite nuevo Cuando el rocío Se sentaba En el campo Durante la noche El man Venía Con ellos Moshe Oró Los lloros De su pueblo Y Israel Por familia Cada persona En la entrada De la tienda La furia De Yahweh Se encendió Violentamente Y Moshe Tampoco Estaba complacido Moshe Preguntó A Yahweh ¿Por qué Estás tratando A tu siervo Tan mal? ¿Por qué He de encontrar Favor A tu vista? Puesto que Pones la carga A un petra De este pueblo Sobre mí Yo fui Yo quien Concibió Este pueblo Soy yo Su padre Quien Para que Tú me Que tú me digas Cárgalos En tus brazos Como una nodriza Carga A mi criatura Hacia la tierra Y tú Juraste A tus padres ¿De dónde Voy a conseguir Carne Para darle A todo este pueblo? Porque ellos Siguen molestando Con su llanto Y diciendo Danos un poco De carne Yo solo No puedo Con la calidad Completa De este pueblo Es mucho para mí Si me vas A tratar De esta forma Entonces solo Mátame Por favor Ten Algunas a mí Piedad Sobre mí Y no me hagas Sentir Mi fracaso Yahweh Digo a Mochit Táeme Setenta De los ancianos De Israel Gente como tú Reconozcas Como ancianos Del pueblo Y oficiales De ellos Traílos Al mezcante De tú Y haz Que separen Allí Contigo Y yo descenderé Habaré contigo Y tomaré Algo Que repose Sobre ti Y los ponte Sobre ellos Entonces Ellos Llevarán La carga Del pueblo Junto 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 Contigo Para que tú No tengas Que cargar Solo Dile al pueblo Dedíquense Como cadastro Para mañana Y ustedes Comerán carne Porque lloran En los oídos De Yahweh Si solo Tuvidas Carne Para comer Tenimos Una buena Vida En Misraín Está bien Yahweh Les va A la carne Y ustedes La comerán No la comerá Solamente Un día O dos Días O cinco Días O veinte Días Si no Un mes Completo Hasta que Salga Por sus Narices Y Causa Náuseas A ustedes Porque Ustedes Han Rechazado A Yahweh Quien Está Aquí Y lo Han Estado Llorando Y preguntando Para que Dejamos Amar Misraín Pero Moche Dijo Aquí Estoy Con Seiscientos Mil Hombres A pie A pesar De eso Tú dices Yo les Daré Carne Para comer Por un Mes Entero Si Manadas Y Rebaños Completos Fueran Inmolaciones Para ellos Sería Esto Suficiente Si Todos Los Peces Del mar Fueran Juntados Para ellos Aún Esto Sería Suficiente Yahweh Respondió A Moche Se La mano De Yahweh Ahora Verás Lo que Yo Dije Sucederá O no Moche Salió Y le Dijo Al pueblo De Yahweh Lo que Yahweh Había Dicho Entonces Él Reunió A los Setenta Naciones Ancianos Del pueblo Y los Puso Alrededor De La tienda Yahweh Descendió En la nube Y Le habló A él Y tomó Algo De Rúa Que estaba Sobre él Y lo Puso Sobre Los Setenta Siones Cuando Rúa Vino A reposar Sobre Ellos Ellos Profetizaron Y ellos En ese Momento Pero No Después Había Dos Hombres Que Quedaron En el Campamento Uno Llamado Edda Y Otro Llamado Medad Y Rúa Vino A reposar Sobre Ellos Ellos Estaban Entre Lo que Tenían La Salida Salir A la Pueblo De Yagüe Fueran Profetas Quisiera Que Yagüe Pusiera Su Rúa En Todos Ellos Muchos De Los Ancianos De Israel Regresaron A Acampamento Y Yagüe En Vivo Al Viento Un Viento Cuartado Con Los Onices Del Otro Lado Del Mar Y Las De Sobre El Campamento Como Un Día De Viaje Al Lado De Todo El Campamento Fue Todo Desredor Cubriendo La Res Y Una Profundidad De Tres Pies El Pueblo Estuvo Levantado De Todo Aquel Día Toda La Noche Y Todo El Día Siguiente Recogiendo Con Lonices La Persona Que Los Reunió Menos Reunió Diez Montones Entonces Entonces Las Extendieron Para Ellos Pero Mientras La Carne Estaba En Sus Bocas Antes Que La Hubiera Masticado La Furia De Yagüe Se Extendió Contra Ellos Contra El Pueblo Y Yagüe Esculpeó El Pueblo Con Una Terrible Plaga Por Lo Tanto Esa Plaga Fue Llamada Kirob Hatta Abad Sepulcro De Lujuria Porque Allí Sepultaron A La Gente Que Fue Tan El Lujuriosa De Kirob Hatta Abad El Pueblo Viajó A Hatzerob Y Se Quedaron En Hatzerob Miriam Y Aarón Comenzaron A Criticar La Moshe A Ca De La Mujer Cuchita Con La Cual Él Se Había Casado Porque De Hecho Se Había Casado Con Una Mujer Cuchita Ellos Dijeron Es Verdad Que Yahweh Solamente Ha Hablado A Moche No Ha Hablado Él Con Nosotros También Yahweh Los Oyó Ahora Este Hombre Moche Era Muy Manso Más Que Nadie En La Tierra De Repente Yahweh Le Dijo A Moche Y Aarón Y Miriam Salgan Fuera Ustedes Tres Al Miscán Del Edud Y Ustedes Salieron Y Yahweh Se Dió En Una Coluna De Nube Y Se Separó En Entrada Del Miscán Del Edud Y Él Llamó A Aarón Y A Miriam Y Ellos Ambos Fueron Hacia Adelante Y Él Les Dijo A Ellos Escuchen Lo Que Yo Dijo Cuando Hay Profeta Entre Ustedes Yo Yahweh Me Lo Daría A Conocer En Una Visión Yo Hablo Yo Hablo Con Él En Un Sueño Pero No Es De Esta Forma Con Mi Siervo Moche Él Es El Único Que Es Fiel En Mi Casa Completa Con Él Yo Hablo Cara A Cara Claramente No En 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 Y Él Ve La Imagen De Yahweh Y Así Que Porque No Tienen Temor De Criticar A Mis Siervo Y Moche La Furia De Yahweh Se Sentió Contra Ellos Y Entonces Él Se Fue Pero Cuando La Nube Fue Levantada Encima De La Tienda Miriam Tenía Sahara Tan Blanco Como La Nieve Y Aarón Miró A Miriam Y Ella Estaba Blanca Como La Nieve Y Aarón Dijo Moche Oh Amo Amo Oh Tigger Por Este Pecado Que Hemos Cometido Tan Insensatamente Por Favor No Dejes Que Ella Este Como Uno Que Nace Muerto Es Como Huerpo Medio Comido Cuando Sale De La Matriz De Su Madre Moche Clamo A Yahweh Y Oh Yahweh Te Suplico Por Favor Sánala Y Yahweh Respondió A Moche Si Su Padre Le Hubiera Escupido En La Cara No Se Escondería Ella De Primoza Por Siete Días Así Se Deja Que Ella Sea Echada Del Campamento Por Siete Días Después De Eso Ella Puede Ser Traída De Regreso Venía Fue Echada Del Campamento Por Siete Días Y El Pueblo No Viajó Hasta Que Ella Fue Regresada Y Yahweh Y Yahweh El Pueblo Es Haceró Y Acampó Fue De Haceró Y Acampó En El Desierto De Paran Hastará Sacar Ya Él Mostró A Yahoshua El Cogén A Parado Delante Del Mal De Yahweh Parado A Su Derecha Hasatán Acusador Para Resistirlo Yahweh Dijo A Hasatán Acusador Que Yahweh Te Rependa Hasatán Ciertamente Que Yahweh Quien Ha Hecho De Yahushalay Su Elección Y Te Reprenda No Es Este Hombre Una Rama Arriendo Arrebatada De Fuego Yahweh Estaba Vestido De Ropas Sucias Y Él Estaba Parado Delante Del Mal Y Que Dijo A Aquellos Que Estaba Parado Ante Él Quítate Esas Ropas Entonces A Él Y Él Le Dijo Mira Estoy Apartando Las Iniquidades De Ti Yo Te Vestiré Con Túnicas Finas Yo Dije Y Pongan Un Turbante Puro En Su Cabeza Así Que Ellos Pusieron Un Turbante Puro En La Cabeza Y Le Dieron Ropa Limpia Para Que La Vistiera Mientras El Mala De Yahweh Estaba Allí Entonces El Mala De Yahweh Dio A Yahoshua Esta Vendencia Yahweh Sebaot Dice Esto Si camines En Mis Caminos Obedece Mi Comisión Juzga Mi Casa Y Guarda Mis Patios Entonces Yo Te Daré Asesor Libre Entre Estos Que Están Parados Aquí Escucha O Gengador Yahoshua Ambos Tú Y Tus Colegas Que Están Aquí Sentados Ante Ti Porque Estos Hombres Son Una Señal Que Voy A Traer A Mi Siervo Semar Es Red Coño Pues Mira La Piedra Que He Puesto Delante De Yahoshua Es Una Piedra Hay Siete Ojos Yo Grabaré Lo Que Tiene Que Ser Escrito En Ella Yo Remover La Culpa De De Estas Ares De La Tierra En Un Día En Ese Día Dice Yahweh Sipao Todos Ustedes Se Invitarán El Un Al Otro A Reunirse De Abajo De Totiñas E Higueras Entonces Entonces Mala Estaba Hablando Conmigo Regresó Y Despertó Y Como Un Hombre Que Es Despertado De Sueño Y Me Preguntó ¿Qué Es Lo Que Es Aquí Yo Respondí He Estado Mirando Una Menora Es Toda De Oro Y Con Un Tazón Encima En El Siete En Siete Lámparas Y Siete Tubos Que Llegan A Las Partes Superiores De La Uno A La Derecha De Tazón Y Uno Al Queda De Tazón Y Yo Le Pregunté Después En El Mala Que Había Conmigo Que Hablaba Conmigo ¿Qué Son Estos Mi Amo El Mala Le Respondió Y Me Dijo ¿No Sabes Que Son Estos Yo Dije No Mi Amo Yahweh A Se Roba Ir No Por Fuerza No Por Poder Sino Mi Paola ¿Quién Eres Tú Montaña Grande Antes Se Lo Va A Quien Debe Esperar Es Sacar A La Piedra Principal Con Aclamaciones Y Que Temerosa Y Que Hermosa Fin De La Pal Chao Chao Chalom Raja Eres